Hola, buenas tardes, hoy voy a comer, bueno ya está empezada pero no pasa nada, ya comieron mis padres, es patatas cortadas en trocitos con cebolla, pimiento rojo verde, queso salado y huevo por encima para que se gratine, está muy rico. Y esto aquí es una, no es salsa, es un espollo con verduras, hecho en puré, vale, voy a cortar un trocito, así, esto es, tiene una pinta preciosa, vale, y es muy sabroso y muy bueno, vale, vamos a comer. Esto, así, lo podéis ver, no, vale, y si queréis verlo, mejor ahí, vale, entonces vamos a comer. No, vale, 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 vale Eso está muy rico y sabroso Y muy tierno Espero que os guste el video Ya voy susurrando un poco más Porque antes hablaba mucho en volumen alto Y ahora voy susurrando un poquito Me gusta mucho esto Que está así tostadito Eso está muy rico Y ahora voy susurrando un poco más Estoy llenito Estoy muy bien Pues ya está Lo voy a dejar por aquí Porque ya hemos terminado Gracias por ver el video Si os ha gustado Podéis darle un like si queréis Podéis suscribiros si queréis también Si os gustan mis videos Os digo También va en la descripción Que yo subo nuevo contenido Cada jueves y sábado Y bueno pues Que disfrutáis del día Os deseo buen día Y hasta el próximo momento ¿Vale? Hasta luego ¡Suscríbete al canal!